Chloe habla por primera vez sobre Theo, el hijo rechazado de Tristan Thompson en una brutal escena de The Kardashians. Tras más de un año de haber evitado referirse a su existencia, Chloe Kardashian finalmente ha hablado sobre Theo, el hijo de Tristan Thompson con Marilyn Nichols. Como breve recordatorio, el basquetbolista infiel concibió a su penúltimo hijo con la entrenadora personal en el 2021, justo un poco antes de que la madre sustituta de Chloe lograra quedar embarazada de Tatum, su segundo retoñito con el atleta, una situación que tras ser descubierta derivó en la separación aparentemente definitiva de la pareja. Aunque, como se sabe, desde entonces, pese a no haberse reconciliado públicamente, los ex se han dejado ver sumamente cercanos. Entonces, en el episodio del jueves de The Kardashians, se mostró la cofundadora de American, hablando de cómo pese a que ella se ha permitido mantener una relación cordial con su ex, algunos miembros de su familia siguen sintiendo rechazo hacia él, motivo por el cual Tristan se había propuesto tener un acercamiento con ellos. En una escena, mientras charlaba con el padre de sus hijos, ella habló de cómo específicamente su hermana Corny había admitido aún estar muy molesta con él por sus múltiples escándalos de trampa. En esta familia, si le haces algo a uno de nosotros, afectas a todos, y todos tienen derecho a sus sentimientos. No es una pequeña cosa lo que pasó, aseguró la famosa. Palabras tras las cuales el jugador de baloncesto dijo, ahora estoy en un lugar donde realmente puedo ver y reconocer los errores que cometí. Y fue en este punto en el que la estrella de la realidad finalmente hizo un guiño a Theo, pues en respuesta al comentario de su ex, sentenció, el tiempo ha pasado y lo hecho, hecho está, mi hijo está aquí. Y luego, deteniéndose torpemente para terminar su pensamiento, agregó, y tu otro hijo también está aquí. Sin embargo, inmediatamente después, Chloe continuó con su punto, señalando que pese a que su familia ya no está tan furiosa como antes con él, eso no significa que hayan dejado atrás el asunto. Algunas de las emociones se han calmado, no olvidado, no perdonado, nada de eso, simplemente se han calmado, concluyó. Pero, pese a escuchar la alusión a su otro hijo, tras esto Tristan evitó hablar más sobre él y simplemente siguió la conversación, señalando que deseaba encarar a todos los Carl Jenner para así obtener algo de tranquilidad. Tengo mucho respeto por toda tu familia, así que siento que es importante para mí, ya sabes, ir más allá y hablar con todos. Y ya sea que quieran escucharme o no, me sentiría mejor expresándoles mi verdad, compartió el atleta, lo que hizo que Chloe finalmente le mostrara su apoyo. Y es que en una escena posterior, en la que se le pudo ver en un confesionario, ella explicó, la mayoría de la gente quiere correr y esconderse ante estas situaciones. Pero Tristan quiere caminar directamente hacia la tormenta y enfrentarla de frente, y yo lo felicito por eso. Como hemos señalado, esta es la primera vez que Chloe reconoce públicamente al hijo rechazado de Tristan, por lo que al momento algunos esperan que esto pueda abrir la puerta a un acercamiento del atleta con el pequeñín. Sin embargo, esto parece difícil, ya que según se sabe, Tristan Thompson ni siquiera se ha interesado en conocer a Teo. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.